Buenos días, soy Elena de Ecija. Me gustaría haceros una pregunta. ¿Por qué usar Flecha Suprem en olivar? Flecha Suprem es un fucsida libre de cobre, sistémico con una formulación exclusiva de dos materias activas que le confieren modos de acción diferentes y complementarios, adecuado para el control de resistencia. Flecha Suprem actúa sobre todas las etapas del ciclo del hongo, por lo que tiene una actividad preventiva, curativa y antiescolulante, ejerciendo un control muy eficaz del repilo del olivo. Además, posee una alta resistencia al lavado por lluvias, ya que tras su aplicación se redistribuye homogéneamente hacia el interior de la planta por movimiento traslaminar. Por esta actividad sistémica y traslaminar, Flecha Suprem protege las nuevas brotaciones y la trama. Tú decides Ascenza, porque eres imparable.